Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al canal del pitufo Tado Vuelta, nuevamente te saludo y hoy vamos a ver lo que es la jugabilidad de este juego print and play que se llama Cubins Bien, es un juego de cartas como puedes ver ahí donde hay muchos pajaritos cuadrados a vos si te gusta el minecraft seguramente te va a gustar este juego más que nada por las imágenes, muy bonita por cierto la verdad que no te estaba mostrando nada y todos al revés así que te voy a mostrar más o menos algunas de los dibujos de las cartas Bien, bueno, así que si querés ver más, saber cómo se juega y mostrarte este print and play que armé te invito a que me acompañes y vamos a ver de qué se trata este Cubins Bien, aquí tenemos una partida seteada de lo que es Cubins Bien, más que nada te voy a pasar a explicar de qué se trata la carta Bien, supongamos que tenemos esta carta que la carta nos va a dar mucha información Acá abajo tenemos un número, en este caso el número 13 que indica cuántas cartas de esa misma especie tenemos Bien, acá arriba donde dice 4 barra 6, el 4 va a ser una bandada chica y la 6 bandada grande Quedate tranquilo que ahora te voy a explicar de qué se trata esto de las bandadas Bien, bueno, lo que tenemos que hacer en Cubins es formar bandadas ¿Bien? Formar bandadas obviamente de una misma especie ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero repartimos 8, 7... ¿Cuántas cartas eran? 8 cartas a cada jugador Bien Bien, lo primero que hacemos es dar 8 cartas a cada jugador Obviamente que las va a tener en su mano Bien, no se las va a mostrar nadie Y cada jugador va a tener un pájaro, bien, que va a estar en su reserva En este caso a mí me tocó el papagayo, bien Bueno, el objetivo del juego es conseguir 7 especies diferentes Aunque sea un pájaro de 7 especies diferentes O conseguir de 2 especies 3 pájaros de cada uno, bien ¿Cómo conseguimos eso? Nosotros vamos a tener 8 cartas en nuestra mano Y vamos a tener que jugar a los costados, bien, de lo que tengamos en la mesa Supongamos que yo quiero ganar el Tucán Voy a tener que poner el pajarito este que parece un eslado Es re raro, la verdad que no lo conozco Bien, del otro lado, lo pongo acá Entonces me voy a encerrar y me voy a llevar estos dos Que están ahí Y este vuelve a la mesa Bien, vamos a otra característica del juego Cada vez que pongo una especie de un lado o del otro Eso es indiferente según como vos quieras Tengo que poner todas las especies de ese mismo pájaro Bien, ahí Entonces yo me voy a poder llevar esto Bien, eso lo tienen que hacer siempre, bien No se puede poner un pájaro Si tenés 5 pájaros, tenés que ponerle 5 pájaros Si tenés 1, tenés que ponerle 1 Si tenés 4, tenés que ponerle 4, bien Eso no lo podemos obviar ¿Qué pasa si nos quedan todos los mismos pájaros? De la reserva que tenemos acá Que va a estar al alcance de todos los jugadores Vamos a sacar una y vamos a ponerla Ahí está Más o menos tiene que haber 2 especies diferentes Bien, en una misma hilera Bien, en ese momento que yo junté Me fijo si puedo bajar alguna carta Si tengo alguna bandada Las bandadas, acuérdense, se forman de En este caso Supongamos que yo tengo esto en la mano Vamos a sacarlo Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Bien Tengo 6 pájaros Puedo bajar una bandada pequeña La bandada pequeña Nos permite Dejar una carta En nuestro lugar donde están los pájaros Y las otras cartas Echarlas A El descarte Bien ¿Qué pasaría si yo en vez de tener 6 Tengo 9 Que es la bandada grande En vez de dejar una Voy a dejar 2 Pájaros Y los otros se van al descarte ¿Qué pasa si Cuando ponemos una carta? En este caso La ponemos acá Y no podemos juntar nada En ese momento Tenemos la opción De Eh Juntar si queremos 2 cartas Del mazo de descarte Bien Eso es opcional ¿Qué pasa también Si te quedas sin cartas en la mano? Supongamos que tenés la última carta Tenés la última carta Que es Un pato Y la jugás donde no hay patos Vamos a ponerlo por ejemplo acá O hay patos pero no encierra a nadie La juego ahí Bien Y en ese momento Me quedo sin cartas Entonces los otros jugadores Van a tener que Descartar Su mazo Descartar su mazo Bien Al descarte Y se pierden Todo lo que iban armando Y se empieza a dar de vuelta Y comienza El jugador Inicial El que El que se quedó sin cartas Bien Esa es una estrategia Muy buena también Para Digamos Que los otros Se descarten Y bueno comencemos de nuevo Recuerden que Si podemos lograr Llevarnos Acá De dos especies Tres Pájaros Digamos de la misma especie Vamos a ganar el juego O si Tenemos Vamos a hacer así Supongamos que tenemos Esto acá Así Y así 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y Tenemos este Supongamos que tenemos así También ganamos el juego No es necesario tener uno Podés tener dos también Bien Pero tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 También ganaste el juego La verdad que Es espectacular el juego Está muy bonito Y como lo pueden ver Es un juego print and play Bien Que le voy a dejar el archivo En la descripción del video Y donde pueden Imprimirlo Yo lo imprimí tipo en un papel Fotográfico Todavía tengo que recortarle las esquinas Bueno Poner una funda Así lo dejo un poquito Más profesional Pero bueno Esto es Cubiers Bien Espero que les haya gustado Y lo espero en otro video del Pitufo dado vuelta Hasta la próxima amigos